Si los muchachos pudieron llevar de la tablet a ellos, se los dijimos como familia y no nos dieron bola, ¿qué se puede decir? Sí, ahora estaba pensando, es medio rebuscado, pero entre todo está todo tan manoseado que tal vez son capaces de reemplazar el dispositivo y poner otro en lugar del verdadero y que por eso mágicamente no haya nada. ¿Puede pasar o no es tan fácil? Mirá, en el mundo de la corrupción puede pasar todo. Entonces, cuando vos te encontrás con que a Natacha la mataron, encontrás que un policía se saca la mochila de Natacha y la pone en la escena del crimen en otro lado y nadie dice nada. El dueño del lugar tiene manejos de estupefacientes, prostitución, etcétera, del lugar, y no tiene ningún tipo de imputación. A ver, ¿vos creés que en el mundo de la protección, de los servicios de inteligencia y todo ese mundo que es lo que oculta es todo lo que a ellos les conviene ocultar? ¿Vos creés que no puedo esperar que en la tablet haya algo? Es una de las hipótesis que tenemos que barajar. No te olvides que estamos tratando sobre un mundo oscuro en donde la gente es oscura y lo que trata es sacar lo que le conviene y lo que no, no. Entonces, estamos preparados para todo. Ahora, le hago una pregunta a los dos. No sé si hay respuesta hoy y si me la puede contestar alguno de los dos. ¿Ustedes tienen algún indicio de lo que se puede llegar a encontrar en la tablet si no borraron nada, si está todo impecable? ¿Qué se puede encontrar ahí? Mirá, yo por mi parte te puedo decir que Natacha era tremenda, juntaba mucha información de la pedofilia en esa tablet, de famosos políticos y hasta, te digo, que toca el Vaticano esto. Entonces, estamos hablando de material muy sensible y es más, a mí alguien cercano al Vaticano, que no puedo decir quién es, me confirmó que a Natacha la mataron porque era un daño colateral. Así me dijeron. Pero, a ver, pará, pará. Quedémonos ahí en eso que acabas de decir. O sea, una persona de Argentina que trabaja en el Vaticano... No puedo dar detalles porque no puedo mandar al frente a esa persona. Imagínate que es cercana al Vaticano y me pasó esta información. Y te lo pasó, digamos, cara a cara, te lo pasó por teléfono... No te puedo decir, eso no lo puedo decir porque... No, yo te pregunto, vos contestá lo que puedas y lo que tengas ganas. Esa persona cercana al Vaticano me dijo que le dijeron que a Natacha la mataron porque era un daño colateral para el Vaticano. Ok, o sea, todo lo que ella sabía y todo lo que ella... Toda la información que ella tenía podía llegar a dañar la Iglesia Católica, el Vaticano. Claro, porque ella empezó a investigar todo ese mundo, digamos. Se metió en todo a Natacha. Y lamentablemente le costó la vida, ¿no? Ahora, Ulises, vos estás confirmando... Natacha dijo en su momento que ella tenía todo guardado en un pendrive. El pendrive no es la tablet. El pendrive no sabemos dónde está, vos tampoco tenías el dato. Pero vos confirmás que igualmente ahí en la tablet también guardaba la información. ¿Eso ella te lo contó en primera persona? Sí, claro. Ahí en la tablet ella apuntaba toda la información que venía investigando. Pero, a ver, voy a repetir. Para mí van a borrar todo. Para mí no se va a encontrar nada. Eso es lo que yo creo. Pero se puede recuperar, está diciendo tu abogado.